Y nos vamos hacia Rosario. Hacia, no sé si será hacia Rosario, hacia Lehmann, hacia dónde, porque está Miguel Romano en línea. Rosgan tiene para... creo que es 11 y 12. Calentando motores para el próximo Rosgan. 11 y 12, pero esto lo vamos a saber ya. Miguel Romano, ¿cómo te va? Buen día de Cooperativa Guillermo Lehmann. ¿Cómo andan ustedes? Muy buenos días. Buen día. ¿Cómo va todo? Y vamos a decir que demasiado optimistas estamos. Con estos valores, la verdad que estamos demasiado optimistas. ¿Se mantendrán estos precios, Miguel? ¿Qué decís? Yo digo que esto... si sinceramos primero bien cuánta cantidad de cabezas tenemos en el país... Eso me parece que ya te tenés que ir olvidando. ¿Vos sabés que las estadísticas acá, los números no existen? Acá no sabemos, el INDEC no mide, el SENASA nos da cualquier información. Es más difícil esto, Miguel. Porque uno hace muchos kilómetros, camina, 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 y la hacienda que se ve es muy poca. Y lo que yo digo es que el proceso de aceleramiento con el tema de la faena, que prácticamente en 15, 16, 18 meses como tope, el ternero está muerto o está faenado. Así que eso no nos da ninguna fortaleza para poder decir, vamos a crecer en el rodeo. Si bien estamos comprando vientre, pero se está comprando mucho vientre usado. No se está con... el que tiene una vaquillona, la guarda, la pone en su rodeo. Entonces, no creo que... tenemos un rodeo envejecido, no tenemos un rodeo tan renovado, ¿no? Sí, Miguel, ustedes van a vender 11 y 12, ¿no es cierto? Sí, nosotros tenemos 11 y 12. ¿Qué? ¿Jueves y viernes? No, miércoles y jueves. O sea, estamos a 13 y a 14 días de estas fechas. Exacto. 13 días, todavía les queda un cachito como para seguir filmando. ¿Van a poder con semejante cantidad de voz que hay por todos lados ahora? Bueno, nosotros, gracias a Dios, los pronosticadores en la zona nuestra, estamos en el centro de la provincia de Santa Fe. Y bueno, estamos, incluso los representantes nuestros en el norte estuvieron filmando. De todas maneras, nosotros vamos siempre con bastante holando. Vamos con un 30, un 35, un 40% holando, que eso lo tenemos filmado. Así que la cantidad nuestra de participación, que siempre está alrededor de las 3.000 cabezas, la vamos a ir, estar siempre en 2.800, 3.000 cabezas, la tenemos. Pero porque estamos en donde está más complicado, alrededor de allá, la zona de Corrientes, Norte, Chaco... Sí, pero estaba lloviendo mucho por ahí cerca de Rosario. Eso está más complicado. Sí, sí. Sí, Miguel, con respecto a los vientres, ¿tienen algo? Holando, supongo que... Sí, bueno, los vientres volando lo hacemos en remate físico. Ah, está bien, perfecto. Eso no hay. Pero en vientres vamos a tener, vamos a tener un par de lotes de vacas de cría y vacas preñadas. Cuando decís vacas de cría, estás hablando de vacas con cría, evidentemente, con cría al pie. No, bueno, yo lo digo vacas de cría porque o la tengo con cría al pie o la tengo preñada. Ah, perfecto. Es una de las dos cosas. Perfecto. Pero ya te digo, nada, una cosa excelente, ¿no? Eso no... O sea, todo es de algún lote que hay ofrecido, alguno por alguna situación de apremio económico, y otro que vende porque desarma algún rodeo de chicos o lo que fuera, pero nada más que eso. Bueno, Miguel, nos estamos hablando, nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias. Yo no estuve haciendo un sondeo con los otros colegas, pero bueno, va a ser un rogán probablemente como todos los meses, de 20, 21, 22 mil cabezas. Hoy se hace muy difícil, terminando el año, por temas impositivos y demás, juntar aún más carpeano. Y se va a complicar, vos decís que se va a complicar más en noviembre? Se va a complicar... Para mí se complica... Entre noviembre y diciembre se complica. A ustedes, recordámelo, tienen noviembre y diciembre remates también, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, Miguel, un abrazo grande. Un abrazo, que sigan bien. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo. Faltan 20 minutos para las 10 de la mañana y tenemos también la comunicación con la Bolsa de Comercio de Rosario, ¿no? Exactamente. Para ampliar lo que ya nos adelantó Carlos como tendencia, como venía justamente esta semana, con mucha expectativa en el ámbito local, también siguiendo bien de cerca lo que ocurre con los distintos factores, muchos de ellos que tienen que ver con no únicamente especulación, sino también temas climáticos, ¿no? en las principales regiones productivas. Y también estamos atentos a lo que vaya a pasar allí en Rosario, también cerquita del mercado ganadero, esquivando lo que fue la lluvia muy fuerte en la zona para el comienzo de este remate especial, el consumo de 5 estrellas allí de San Valente Bullrich y compañía. Gracias.